¡Hola amigos! SPM aquí. Hoy vamos a volver al... Infernax. Continuando. ¿Y dónde estábamos? Estábamos en este castillo que era jodidillo. Y acabamos de conseguir el ataque este. ¡Ostias! Con lo cual podíamos hacer... Atravesar... Distancias. A ver... Estamos... Estábamos en un punto en el que ya no nos hacía falta. Ya no nos hacía falta... El... La experiencia. Ya estábamos al máximo. No tanto así el... Mierda. Vale, no nos podemos defender de esto. Vale, vale, vale. ¿Cómo nos defendíamos de esto? ¿Cómo iba el tema ese? Ya no me acuerdo. No nos podíamos defender del fuego. Genial. Acá nos está esperando. ¿Cómo iba el tema de esto? No podemos defendernos, ni golpear, ni nada. Ah, mierda, que... Eso era un ataque, también. No tenemos el ataque hacia abajo, ¿no? Ah, era pulsando dos veces abajo. Es un ataque hacia abajo. No hay un ataque hacia abajo. ¿Nadie más? A ver Bueno Voy a tener que recordar Dónde estaban los enemigos estos Vale Leche Vale, esto era para cambiar entre pasiones Esto era para cambiar entre hechizos Vale Lo tendrá en cuenta También A ver Ya sé que llevo un tiempo sin jugar Pero supongo que son las excusas Vale A ver, ya me parecía a mí Ah, haber dado Genial Aquí lo haremos No me gusta nada esto, la verdad Mierda Ya hemos perdido la vida Vale Aquí está claro que tenemos que intentar Usar El salto Este Vale Por algún motivo No puedes combinarlos No puedes combinarlos por algún motivo Vale Vale Ya recuerdo por qué odiaba este sitio Muy bien Muy bien Vale Vale Ah, verdad Se me olvidaba Mierda 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 Vale Nos hemos dejado aquí un hueco Pero es que no podemos No, no, no No, no 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 A ver si viene para acá Esto Si lo sé Seguramente me cueste la vida Mierda O nada Vale Estas plataformas Las Puedo entender Muy justas Pero las puedo pasar ¿Por qué haces eso? Pero bueno Las puedo pasar Mirad Que no puedo pasar Mierda Se ha ido ya Vale Pues nada Vale No sé Qué es lo que Quieras que haga No sé Qué puedo hacer ahí La verdad Porque no tengo No sé qué hacer ¿Por qué no? Aparte de recibir daño Mejora Mejora y sé que es una tontería pero no puedo dejarlo pasar el hueco estoy pensando que el volver va a ser una pesadilla genial, este si es un salto de estos, no nos queda otra encima me he dejado un saltito que no podamos atravesar me fastidia dejarme huecos haber salido antes vale, el jefe está aquí, no tengo ni idea de que espera que hagamos espero que no nos haga saltar mucho vaya vale genial, puedo devolverlas muere ya, de una vez es una pelea de potencia más que de habilidades de luego castillo superado solo un latido para terminar, si, solo nos falta uno para terminar, no, para abrir el DS, bueno si, vamos a guardar partida y vamos a volver a rellenar los huecos del mapa lo sé lo sé pero es algo que no puedo evitar y hay varios huecos en el mapa lo mejor debería usar el cuervo genial eso es puntería espero que me den algún arma para devolver estos proyectiles porque mira, voy a pasar creo que cuando se llegaba vamos a ver el primero está más adelante está muy justo demasiado justo para mi gusto nada más que de pensar en la vuelta a lo mejor esto ya lo he hecho en verdad y no es buena idea ah, pues sí así que es buena idea vale pues hermanos ya esa parte la tenemos clara como hacerla genial genial dos vale por algún motivo tenemos que subir no sé no sé qué hueco nos hemos dejado allí la verdad por evitar esto de aquí es mentira adiós como me puede decir que me deja eso bueno rellena algún sitio más no sé por qué no sé qué he hecho ahí me he puesto nervioso la verdad vale este era en el que no había forma de evitar pincharme vale en esta sala tampoco en esta sala tampoco en esta en esta zona sí y en la del jefe también maldita sea esto está mierda como esperas que saltes allí muriendo nada más es la única opción que tengo sobrevivimos mamones siempre a la a la distancia justa vale vale ya solo nos falta el jefe ¿dónde estaban aquí antes? ¿verdad? vale ojalá tuviéramos un hechizo para salir de aquí pero no tenemos que volver a pata vale espero que haya suelo allí no me acuerdo si aquí no hay tu tía aquí veremos a ver tenemos que calcular la distancia joder vale uff venga venga un piso al suelo ahí tiene pinza pincha momento vale está bien viendo que no se viera que no se viera el monitor que el monitor no estuviera estuviera tapando genial vale aquí no hay otra forma que pinchándose vale vale que no me empuje esto al suelo que lo voy a pedir que lo voy a pedir genial joder no se juego este va a ser un problema esto va a ser un problema cruzar esto estoy super cagao porque nos faltan porque nos faltan es que si veis el mapa es una serie de salas nada más que con saltos cabrones cabrón tanto pueda vale hey que pasaba ahí vale 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 se me olvida se me olvida se me olvida se me olvida me cago la leche con los pinchos estos sincronizados con eso y no puedo pasar ahora ahora genial este va a ser este es el que no si no recuerdo mal más podría o de puta que te apuestas que muero aquí ya estando cerca del final ya no tengo más vidas vale este había un truco no es así no sé recuerdo si era ponerse justo en el borde sí 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 potra 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 porque no lo recordaba pero potra oh eso está muy cerca dale suelo suelo me conformo con suelo 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 no quiero caer a ver no me tiras mamón ahí va no voy a guardar voy a guardar ni de coña me voy a arriesgar a que me pase algo ahí bueno muy bien muy bien tenemos varios sitios al que ir y no sé vamos a terminar el monte casca misiones vale vaya no recordaba que tuviéramos esto también por aquí se supone que podemos bajar por ahí ¿verdad? ¿qué pasa que no hay suelo parece que no que no hay suelo bueno suelo sí ahí hay lava aquí necesitamos una contraseña así que esta parte no sé cómo hacerla ¿por qué? vale vale antes de ir por ahí vale completito hey cuervo ya sabes que hacer gracias por la monedita esto se parece sospechosamente a la casa del alcalde esto es lo del esqueleto ¿no? no es no es no es enemigo un forastero en estos tiempos que corren no suelo ver muchos ¿qué os trae mi humilde morada? ¿cómo? ¿matarme? qué absurdo soy inofensivo no podéis perdonarme la vida perdóname siempre ¿vale? si ahora es inocente habéis sido muy amable conmigo tomate este oro os lo ruego haz lo menos que pueda hacer quizás nuestros caminos se vuelvan a cruzar algún día hemos hecho bien un momento a ver si hemos hecho bien parece que no debíamos salvarlo porque ahora no vamos a arrepentir espero no cargarla esta vez vamos a no, ¿cómo era para viajar? no, era esto con esto vamos a viajar a Katsi y vamos a ver las consecuencias de haber perdonado a Remus no, guardar la partida Katsi 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 este era el del sueño la chica del de la este era la casa del alcalde que es igual a la de que estamos donde hemos aquí está la pringue de Remus vale vale, vale, vale pues nada probao vale visto eh, no, no no quería equipar quería irme al mapa visto no tenemos que haber perdonado a Remus porque atacaría a la chica además al haberlo visto con el bicho enorme el demonio enorme pues como que inspiraba poca confianza buena petería es que me pasa ahora que fallo más como que Genial Era una caída sin fin No, sin fin A un montón de pinchos Pero al menos Vamos Hermano, ya lo tenemos todo marcado Ya van dos monstruos A los que intento ayudar Y acaba saliéndome mal la jugada No te vuelvas loco con el oro Parece que no hay monstruo al que merezca la pena salvar ¿Por qué comparte el diseño con el de la casa del alcalde? Tú Intentas matar A la chica Para hacer en nuestro tiempo Que corren No suelo verlo No suelo verlo A muchos ¿Qué os trae mi humilde morada? ¿Cómo? Matarme que absurdo Soy inofensivo No podéis perdonarme la vida Perdóname Me temo que no Se acabaría ¿No puedo salir de aquí? No Pero no ataca tampoco No sé por qué estaba usando Esto porque me sirve para atravesar el fuego más fácilmente La cabaña Adiós Toma por culo la casa Vale Se ha terminado el mapa entonces hacia esta zona Y ahora sí Vamos a ver a Carolina Que seguirá viva ¿Ha parecido esa horrenda criatura, mi señor? Oh, gracias Nos habéis hecho un gran favor a mí y a mi familia Puedo daros algo de oro como recompensa Aceptadlo, lo ruego Gracias, señora Habéis hecho que esta al día es un lugar más seguro Bueno Vale Pues supongo que ahora sí que merece la pena guardar la partida Caminitos, caminitos ¿A dónde vamos ahora? ¿Podemos ir a la costa de... Stomphale? Parece que hay algo más allá Luego tenemos el cementerio de... Com... Combelstone Y en el pico cat llanto tenemos algo No sé Vamos a probar Primero aquí, en la costa de Stomp Lo que quieras Lo que quieras Coger impulso ¿Vale? Oh, muy justo Para mi gusto No creo que haya Nada más Así que... Palacio sumergido Palacio sumergido Vale No me gusta Palacio sumergido Vamos a ir entonces 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 Al pico cat llanto Vale Vale El sitio no era muy agradable Vale Bueno, mucho daño no hace Pero el que estén estos bichos gordos Saltos muy ajustados Mierda Solo que se cae No me gusta nada Genial No me gusta este palacio No me gusta este palacio Vale, en lugar de usar... No En lugar de usar esto Vamos a usar El salto este Podemos ir para allá Pero podemos bajar también Mierda Mierda, cintos abajo Que sitio es jodido Vale, esto va a ser solamente exploración Si la cosa sigue igual de jodida A ver si me escupe esto Vale Tan, 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 tan Tan, tan... ¡Ah! Creo que no vamos a sobrevivir a este palacio Como he dicho Esto es más Exploración Ver que hay Por aquí Por aquí Sabía que me iba a pillar Vale El, 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 el Vamos a ir por aquí Otro bicho enorme De estos Vale Este sitio Creo que cada vez lo tengo más claro Que es De un nivel bastante más alto De lo que debería Quiero decir ¡Ah! Me he confiado Vale Este sitio es jodido Casi mejor el palacio ¿Verdad? Sumergido Inicio clásico Este sitio Chumbo Chungo, chumbo Vámonos al cementerio de Cobblestone Cobblestone Porque también tenemos al hombre lobo No me acordaba No me acordaba que esta era Zona de saltitos Había hecho algo extraño Mierda Mierda He intentado apurar demasiado Justo ahora que estaba pulsando el salto Vale Vale Más altitos Más altitos Más altitos Más altitos Pero si, este juego se está volviendo cada vez más complicado ¿Qué pasa? Más altitos Vámonos al numerblue para que no podemos continuar porque no podemos saltar pero ahora sí que podemos saltar y podemos saltar y podemos hacer esto eso no era lo que quería hacer tenía que haberlo hecho saltando un pelín porque le gusta el juego hacer este tipo de cosas no lo sé vale ya hemos apurado contento vale gracias a dónde vas gracias déjalo oro ahora el cuervo es un buen amigo pero le encanta demasiado el oro vale ahí hay otro no sé qué es esto pero voy a guardar la partida porque al menos esto que quede registrado en el mapa bueno hay más a la derecha a la izquierda hay hay todavía más por aquí que se quiere marcar en el mapa pero hemos llegado a un sitio donde no se puede estar cerrado cerrada tendremos que esperar al día a lo mejor no sigue igual de cerrado vale pues 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 tenemos entonces tres sitias y el hombre lobo creo que entonces lo que más me convence es el palacio sumergido no sé por qué creo que es el que tiene mejor pinta vamos a ver que por aquí no había aquí una armadura naranja ha caído problema de este palacio oye enemigo nuevo vale esto me recuerda a la zona de la campana invertida en en el juego este que no me acuerdo cómo se llama el del peregrino el nazareno vale allí tenemos una llave así que no sé si es mejor para ir para allá vale he hecho mano a mano leímos acaba con con los ojitos estos tiran en plan boomerang vale está claro que tendría que ir por aquí para coger la llave y caer aquí me dice que si continúo por aquí voy a llegar a una puerta sin sin llave no que la puerta no tenga llave sino que yo no tengo la llave de la puerta con cuidado que no sé que hay al fondo vale puedo saltar por aquí pincho pincho oh todo esto ha sido muy arriesgado por mi parte la verdad y ha hecho en falta como el comer un hechizo para salir de de las mazmorras no pinches genial hay un montón de hueco arriba que no hemos rellenado oh agua joder ya los rellenaré luego no vale estamos volviendo ah vale no quiero dejarme los huecos esos pero no voy a perder ahora el tiempo en rellenar los las hemos hecho bien viniendo por aquí intenta devolverla vale vale me he dejado oh aquí está el jefe ya ah juraría que me había dejado en la zona pero no vale el hombre ve suba vale 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 tengo que andar esquivando hasta que se canse vale muy bien salta y ahora déjate caer y se acabó vale eso es lo bueno de estar ostras algo me dice que no hemos acabado con él verdad mal desterrado mil de experiencias mal desterrado vale esto es para conseguir entonces armadura la armadura de hielo la última de las armaduras guay porque esto pierde algo vale la armadura de hielo guay vale muy bien muy bien pues entonces me parece que esto va a ser todo por hoy así que nada gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra chau chau